La neuromielitis óptica es una enfermedad neurológica rara y desmielinizante. Clínicamente se caracteriza por la afectación severa de neuritis óptica y mielitis transversa aguda. Cursa frecuentemente en brotes y remisiones en su forma polifásica y, menos frecuentemente, sigue un curso monofásico. Esta enfermedad puede llegar a provocar ceguera de uno o ambos ojos y o padecer una importante paraparesia residual. Desde 2007 se introdujo el término trastornos del espectro de la neuromielitis óptica. Se trata de una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta al sistema nervioso central, fundamentalmente a los nervios ópticos y a la médula cervical, que se manifiesta por alteración de la señal en esos órganos de IANA y que puede tener fases de exacerbación o fases de revisión. Cursa brotes y el diagnóstico diferencial más difícil y habitual es con otra enfermedad que suele afectar a personas jóvenes, que es la esclerosis múltiple, en el cual hay que buscar características diferenciadoras desde el punto de vista de la imagen. Aunque puede presentarse a cualquier edad, la gran mayoría de los afectados son enfermos jóvenes con un rango de edad entre los 30 y los 40 años. Predomina en mujeres. Solo uno de cada 10 enfermos es un varón. Aunque es una enfermedad del adulto joven, de forma excepcional puede aparecer o afectar a la población pediátrica o a personas mayores. En su patogenia, hoy sabemos que existe un autoanticuerpo sérico específico y patognomónico de esta entidad, llamado inmunoglobulina GNMO o antiacuaporina IV. Estos autoanticuerpos son detectables en aproximadamente el 70 a 80% de los enfermos con neuromielitis óptica y ayudan a distinguir a esta entidad de la esclerosis múltiple. Este anticuerpo está dirigido contra los canales de agua, conocidos como acuaporina IV. Están situados preferentemente en los pies de los extremos de los astrocitos, de las capas ventricular y subventricular ependimarias y en la barrera hematoencefálica diseminada por el sistema nervioso central. La inmunoglobulina G específica de la acuaporina IV entra en el sistema nervioso central y se une a la acuaporina IV de los podocitos astrocitarios. El complemento se activa por la vía clásica depositándose en las membranas plasmáticas de las células astrocitarias. Los componentes del complemento activados atraen a los lecocitos periféricos al foco de la lesión. Se produce la degranulación de los neutrófilos y osinófilos y la necrosis de los astrocitos. Los astrocitos necróticos y los lecocitos activados desprenden unas quimioquinas que atraen a los macrófagos causando la muerte de los oligodendrocitos y de las neuronas. La microglía conforma una cicatriz con núcleo necrótico infiltrado por macrófagos. A continuación vamos a ver cuáles son los hallazgos típicos de esta enfermedad en los estudios de imagen. Como podéis ver, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula cervical y dorsal veis que hay algo anómalo. Veis que este trozo de la médula cervical se encuentra alterado en su señal. Es ligeramente más grueso y brilla, es más blanco que el resto de la médula. Esto es la traducción en imagen de una inflamación medular, una mielitis. Y típicamente en los pacientes con la enfermedad de Débic, lo que ocurre es que afecta a más de tres niveles cervicales de las vértebras. Serían tres niveles, pero veis que sube por encima y baja por debajo. Si cambiamos el plano y lo vemos en plano transversal, vemos que la médula está engrosada y con un aumento de señal en la mitad y en el lado derecho de la misma en toda la extensión de la lesión que vimos en el plano sagitario. Cuando hay un proceso inflamatorio, tratamos de ver si existe una rotura de la barrera hematoencefálica, algo que averiguamos administrando contraste. El contraste se deposita en las zonas anómalas, como sucede en este paciente, en el que, al haber una rotura de la barrera hematoencefálica, vemos que la médula, en su porción más superior, se tiñe con contraste, como se puede apreciar en estas dos imágenes, en las que vemos el aumento de la señal, el brillo, que es debido a la rotura de la barrera hematoencefálica por la inflamación y estacamito del contraste. Otro hallazgo típico en las imágenes de resonancia es la afectación de las vías ópticas. Generalmente es el nervio óptico, pero en este caso, en concreto, hay una mayor afectación de lo que es el quiasma y las cintillas ópticas, como podemos observar en esta imagen de resonancia magnética. Como podemos ver en estas imágenes de resonancia magnética del cerebro, en imágenes coronales, donde vemos que el quiasma óptico, en lugar de ser más oscuro y más gris como el resto del cerebro, es un poquito más grueso y, sobre todo, mucho más brillante que el resto del cerebro, tal y como se ve de forma muy clara y manifiesta en esta imagen, en la que vemos que las cintillas ópticas, que deberían ser igual en el cerebro, son mucho más brillantes y lo confirmamos en los planos coronal, a la altura de las cintillas y del quiasma óptico, donde también brilla mucho más que el resto del cerebro, cuando normalmente el brillo es similar al resto del cerebro. Es aconsejable hacer OCT de nervio óptico para visualizar el grosor de la capa de fibras nerviosas y también debemos realizar un OCT de mácula para comprobar cómo están las células ganglionares, ya que se pueden ver afectadas ambas en esta enfermedad. Aquí podemos observar que hay una reducción importante del grosor de las fibras nerviosas, con este cuadrante que se ve en color rojo, que nos indica que aquí hay un descenso del grosor de la capa de fibras. En esta imagen podemos observar que hay una discreta alteración del grosor de la capa de fibras nerviosas. Tendríamos que ver una imagen completamente rodeada de color rojo intenso, como son estas pequeñas manchitas rojas que se ven aquí. Sin embargo, apenas hay manchas rojas y débilmente color amarillo. Lo que nos está indicando es que hay un descenso del número de fibras. En este otro ojo podemos ver exactamente lo mismo. Podemos ver aquí que son los cuadrantes temporales, la letra T, y el cuadrante en rojo, que significa que es el cuadrante que tiene una mayor pérdida de fibras. Y se corresponde en los dos ojos por igual, estando el resto de los cuadrantes prácticamente conservados. Como en los pacientes con esta enfermedad no siempre está afectado el nervio óptico, conviene que realicemos también un OCT macular. Esta imagen corresponde a un OCT de mácula para observar las células ganglionares. Podemos ver aquí, en contraposición con lo que vimos antes, que aquí ya no hay ninguna mancha roja en ninguno de los dos ojos, con lo cual podemos ver que la afectación de las células ganglionares es bastante intensa. Si vemos aquí por cuadrantes, igual que hicimos por sectores en el nervio óptico, podemos ver que lo que predomina son claramente los sectores rojos, que indican daño de la capa de células ganglionares, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Por eso insisto en que no debemos de hacer solo una OCT del nervio óptico, sino que debemos de hacer también una OCT macular para ver estas células. Las imágenes de tomografía ocular de OCT son como un TAC de cualquier parte del cuerpo. Permite hacer un corte para ver las distintas capas de células. Aquí podemos ver el adelgazamiento de la capa de células ganglionares. El grosor de esta distancia sería mayor en un paciente que no tuviera afectación. Sin embargo, en este paciente se ve muy adelgazado. Yo soy la doctora Teresa Cruz. Os voy a presentar a mi amigo Silvino, que tiene la enfermedad de DEVIC o neuromielitis óptica. Hola Silvino. Hola. Como usted sabe, la enfermedad es autoinmune y se presenta por brotes. Los brotes suelen ser de mielitis y la mielitis tiene los síntomas motores, que es lo que tiene la falta de fuerza y la debilidad de las piernas, los síntomas sensitivos, que son los calambres, las descargas eléctricas que usted notaba y síntomas, alteraciones de esfínteres, que es la dificultad para orinar y para ser de vientre. Así como pueden tener los brotes de neuritis, que era la alteración de la visión, que veía doble o que veía borroso. Entonces ahora cuéntenos cómo se ha presentado en relación con estos síntomas sus brotes. Bueno, pues se presentó de la siguiente forma, yo andaba muy mal las piernas, notaba que me fallaban las piernas cuando pisaba, como si pisara una esponja, ¿no? Y entonces fui al doctor y me expliqué lo que me pasaba. ¿Y qué edad tenía? Los 70 años. Y entonces empezaron a hacer pruebas, iba dos días por semana al mes fuera a hacer pruebas, durante dos meses. Y al cabo de dos meses me dio por ir a un fisioterapeuta aquí para ver si se daba mal. Fui el lunes allí y me dice, esto es de las cervicales. Y yo, al principio, me dice, bueno, puede ser de las cervicales que me... que seáis, pero no creo. Y yo desconfiaba que podía ser otra cosa, no lo que me diría él. Y efectivamente, quedé en casa de mi hijo, el jueves a la noche, y el viernes a las siete de la mañana, al levantarme, aparecí paralizado en la mitad del cuerpo izquierdo, la parte izquierda, del hombro hasta el pie. Aparecí paralizado. Llamé al doctor otra vez y me dice, vente para acá, que tu hijo que te traiga. Y allí estuve. Silvino fue hospitalizado en tres ocasiones antes de ser diagnosticado de neuromielitis óptica. Dos, por episodios de mielitis transversa cervical, etiquetados con mediopáticos. Y un episodio de diplopio binocular, probablemente de origen isquémico. El paciente tenía el antecedente de haber sufrido un accidente cerebrovascular en relación con una astenosis carotidia severa. A los 72 años, un cuarto brote permitió el diagnóstico definitivo de neuromielitis óptica, a pesar de que los anticuerpos antiacuaporina 4 resultaron negativos. Presentó visión borrosa y disminución de la agudeza visual bilateral, con sensación de debilidad en las cuatro extremidades y inestabilidad de la marcha. La resonancia magnética y la OCT mostraron datos compatibles con neuritis óptica bilateral y mielitis transversa cervical. Tras ser diagnosticado de neuromielitis óptica, el paciente presentó otros cuatro brotes de la enfermedad. En los dos siguientes brotes sí se detectaron los anticuerpos antiacuaporina 4. Un hallazgo curioso y que es típico de esta enfermedad, y la diferencia de la enfermedad con la que más frecuentemente se confunde, como es la asquerosis múltiple, es la afectación de la sustancia que está rodeando al ventrículo, como es en este caso que vemos que hay un brillo focal, una zona de brillo en el cuerpo calloso, comparándolo con el lado contralateral se puede apreciar perfectamente, que es característico de esta afectación de la enfermedad de Tebic y poco frecuente en la asquerosis múltiple y lo que nos ayuda a diferenciarlo por imagen. Cuando me da, pues me da, empieza, no es de repente, empieza poquito a poco, entonces yo cuando noto que algo falla, pues me voy directamente al neurólogo, y entonces ahí él ya me dice dónde es, pero yo, parece que la doctora me dice, eres tú más médico que yo, porque sabes bien dónde te da. ¿Y dónde le da? Pues una vez me dio en la pierna, otra vez me dio en el brazo izquierdo, y ahora últimamente hace, a este que estoy ahora, en el mes de este año, 2018, 2018, estamos en 2018, me dio en el brazo, noté en el brazo que me fallaba algo, que cuando cogía alguna cosa, me caía, no tenía fuerza, y además tenía como unos nijeos en la punta de los dedos, y entonces el brazo me va a fallar, y fui a, no, no, efectivamente, me falló el brazo, pero del brazo me pasó a las piernas. O sea que iba alternando. Iba alternando. Con los brotes fue alternando de sitio. Fue alternando de piernas, y ahora ando muy mal como este. Se quedó con la secuela. 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 La secuela. T hei. Dos regresas.